Me da mucha pena sobre esto así bien breve, es que la población en sentido general se quede tranquila. Estamos hablando, señores, de modificar la Constitución, de que hace apenas tres años fue modificada en el año 2015, tres, ya casi cuatro años, fue modificada simplemente para que una persona pueda continuar en el poder. Y ahora nuevamente, ya van a pasar cuatro años, y nuevamente entonces vamos a volver a modificarla porque esa misma persona quiere seguir en el poder, entonces la población durmiendo. Bueno, no sé si es comiendo arroz, estamos inmersos en los trabajos, en los estudios, pero no hay una conciencia de que se entienda que la Constitución, indistintamente de lo que sea, hay que respetarla. Y se está diciendo, no, que se está violentando el derecho únicamente a él como presidente de la República para que no se pueda repostular, pero eso no es un derecho fundamental, señores. Eso no es un derecho fundamental que se le está violentando al actual presidente de la República, Danilo Medina. A mí lo que me apena mucho es que nuestra sociedad esté en un letargo y que no le interese los temas trascendentales como este, porque modificarla nuevamente simplemente para satisfacer el hambre, si se quiere, de un grupito, yo creo que no es justo. Y a todo esto, a todo esto hay que aclarar que...